Por siempre y para siempre El muerto, el tierno, el talón, el papita Para discos, tobón, allí en el mercado Romero Rubio ¿Cuántos años, tobón, cuántos años? Ese burro Junior Rafa, Manuel, Betty, Barrio Pobre, Colonia Montezuma Para Diego, Beto, Alonso, para la familia Férez ¿Y si vinieron todos? ¿Quién chingasta cuidando la casa? Allá, 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 sabor, allá, sabor, allá, algo, popocha, popochitas, Diosimar, el mudo, ese que está cagando, el mudo, allá en la calle de Zapata, mi, el rompería, la comida, échale el sabor, como dice, allá, el vendedor, Eli, Colonia Popular Santa Teresa, Texas Youth, las comandas del alcohol, digo, las comandas del sabor, allá, ese es Miguel, Calacas, todos los charmeros, allá, vaya los amores, allá, 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 quita el bajo, quita el bajo, allá, cuarta el sabor, Gaita, Caice, Gabriel y Eri, el 272, y con la familia Márquez, sonido, fredis, la presa, allá, para Matanzas, Cuba, ¡Suscríbete al canal!